Hola seguidores de Angelita TV. Bueno, muchos colombianos me han estado preguntando y me dicen Ángela, yo quiero ir a vivir al Perú, pero necesito algunas recomendaciones. Por ejemplo, me dicen, ¿qué es lo que debo hacer para estar legal en el Perú? Entonces lo primero que debes hacer es ir a migraciones en Perú, ahí te van a decir los requisitos en el cual te van a dar un carnet de extranjería y me dices, ¿pero cómo saco ese carnet de extranjería? Tú lo debes sacar en calidad migratoria trabajadora, a no ser que aquí te hayas enamorado de algún peruano o algo, ya pues en calidad ya de matrimonio o otro, pero ve a migraciones de Perú. Por lo general esto demora de 15 días a un mes, dependiendo también de la cantidad de personas. La otra pregunta que me hacen mucho, ¿en qué parte me recomiendas vivir en Lima? Yo siempre digo, busca donde queden más cerca a tu trabajo, por dos cosas, por tiempo y por dinero. Tú sabes cómo es el transporte en Lima y todo lo que te conlleva ir a un lugar. Entonces yo de mi parte les recomiendo, aunque sea lince o sea zamborja, es un poco más céntrico para lo que tú quieres, ¿no? A no ser que te recomienden otro, también pueden dejar ahí comentarios de algún lugar que les sea también obvio y que les guste a ustedes, ¿no? También me dicen, bueno, ¿debo llevar en pesos colombianos, traerlos a Lima? No, yo les recomiendo lo siguiente, traigan siempre todo en dólares y aquí hacen el cambio, porque si lo traen directo en pesos colombianos, el cambio les va a quitar demasiado, así que no. Otra pregunta, dicen, yo quiero trabajar. Bueno, para trabajar primero debes de tener tu carnet de extranjería, sin eso no eres nada en este país. Así que primero saca tu carnet de extranjería, ¿qué te ayuda para qué? Para abrir tu cuenta bancaria, ¿no? Y para también tener tu RUC y por medio de ese RUC tú puedas sacar, digamos, tus recibos por honorarios, por si te quieren contratar, eso de verdad es importante, sin el carnet no somos nada. Y también te sirve si traes tu título profesional y también te sirve para que en el caso de que seas un profesional, tú traigas tu título apostillado desde Colombia por el Ministerio de Educación, y aquí lo traes y miras si de verdad todo lo que tú estudiaste cumple aquí con los requisitos en el Perú y te dan como un reconocimiento del título, ¿no? Para que seas reconocido aquí en el Perú. Algunos dirán, pero eso demorará tiempo. Bueno, en mi caso demoró un mes cuando hice el reconocimiento de mi título, pagué todos los gastos que me dijeron, se demoró todo el proceso, revisaron lo otro y ya. Cumplí y al mes ya me estaban dando lo del reconocimiento de mi título profesional como administradora de empresas. Otra, 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 que me hacen demasiado, demasiado. ¿Cómo sería el costo? O sea, si es muy costoso o no vivir en Lima. Bueno, como toda capital debes de saber, oh, ya ok, es costoso, un poco más que en las otras ciudades. Por lo general, si tú misma cocinas, por lo menos son 250 soles a 300 soles para una persona. Es importante que sepas que el clima acá en el Perú tiene las cuatro estaciones. Así que debes traer ropa preparada por si vienes en verano, invierno, primavera, dependiendo de la estación que esté en el Perú. Así que averigua primero cuando vienes acá al Perú en qué fecha estamos y en qué estación para que traigas la ropa adecuada. Otra recomendación muy importante es que el carnet de extranjería te dura dos años y ahí debes cambiar de calidad migratoria. Digamos, si estás en trabajadora, ya te dan de residencia, digamos, ya indefinida, ya atrás de tu carnet va a decir que, o sea, no caduca, ¿no? Entonces ya tienes ahí tiempo, ¿no? Y entonces ya como que te aseguras la diferencia es que vas a hacer el mismo proceso que hiciste en el primer carnet de extranjería. Lo vas a hacer en el segundo con la diferencia que debes presentar tu contrato de trabajo. Si fue por planilla o si fue por recibos por honorarios, que presentas tu contrato de trabajo y los tres últimos recibos por honorarios, ¿no? De que estás siendo, digamos, de que has estado viviendo en el Perú, ¿no? Ahí de esa manera tú lo demuestras con el resto de documentos. Otro dato es que si necesitas apoyo, puedes buscar ahí las páginas de colombianos en el Perú. Ahí entre todos los colombianos nos apoyamos y hacemos preguntas. También te dan respuestas de otros que también han pasado por otros procesos y entre todos como que logramos ayudar. Ahora, respetas siempre las leyes en el Perú. No olvides que tú eres el extranjero, debemos respetar las leyes del Perú y acostumbrarnos a su cultura, ¿no? Igual es muy similar a la colombiana. Ya lo que varía son como los platos de comida, que son muchísimos, pero es normal. Uno se acostumbra y la comida es deliciosa. ¿Cómo nos ven a nosotros los colombianos? Yo les digo, bueno, ahorita nos están viendo bien, están viendo que no nos creemos ni superiores ni nos creemos mejores, sino que siempre somos alegres y optimistas. Después me hacen la siguiente pregunta, ¿y cómo son los peruanos? Digo, no, los peruanos son súper, súper amables. Tienen un gran corazón y te vas a llevar muy bien con ellos. Aquí la cultura a un colombiano, de verdad, como que nos va muy bien, como que nos unimos bien. Así, de verdad, que les va a gustar todo lo que es la parte cultural del Perú. Los lugares, la costa, todo, la variedad de tipos de comidas y de lugares. Ya sabes, si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, activar la campanita y seguirme en todas las redes sociales, como en Facebook, como AngelitaTV, en Instagram, como AngelitaTV y en Twitter, como AngelitaTV, también me puedes buscar. Si tienes alguna otra pregunta, déjame aquí un comentario que yo estaré respondiendo apenas veas que me dejas alguno para poderte ayudar y absorber tu pregunta. Y que ya sabes, mira todos mis videos y suscríbete y activa la campanita. Así que, ¡chao!